El Hotel Osardín, que dispone de terraza y baño termal, está situado en Carballino, a 21 kilómetros de Ourense. También tiene un restaurante y aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones tienen televisión y baño privado con bañera, bidet y artículos de aseo gratuitos. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas. En las inmediaciones, los huéspedes podrán practicar golf y senderismo. El Hotel Osardín está a 45 kilómetros de Pontevedra y a 36 kilómetros de Ayariz. Se halla a 49 kilómetros del aeropuerto de Vigo, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.